Un Leger es el primer colegio en República Dominicana para estudiantes atletas, donde lo urbano vive en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. Mejores seres humanos, mejores atletas. La Fundación Big Sport Academy es una organización sin fines de lucro de la que nace este colegio, que es la primera academia de formación de béisbol en la República Dominicana que utiliza un sistema de entrenamiento programado y diseñado para suplir las necesidades de cada uno de nuestros atletas. Pablo Enrique Ulloa Castillo nació un 17 de febrero en Santo Domingo, hijo de Zundilda Castillo Díaz y Pablo Ulloa Fernández, el único hijo del matrimonio. Al concluir los estudios de grado, los cuales concluyó cum laude, se inscribió en posgrado en Psicología Industrial en la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Participó pasante al Instituto Nacional de las Cualificaciones Madrid-España. Laboró como pasante en el Centro de Estudios Iberoamericano Madrid-España. Laboró como asistente de investigación de la encuesta sobre clima democrático en la República Dominicana, financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y llevada a cabo por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Colaboró en el equipo de formulación y gestión de la encuesta de necesidades de capacitación. Fue primer director ejecutivo del Tribunal Constitucional. Actualmente está aspirando a defensor del pueblo, con la visión de que se conozca una institución que el ciudadano y los poderes respeten, valoren y entiendan. ¡Aquí está la mascarilla! La verdad que nos han ayudado a conservarnos. Bueno, con esta situación del virus, está difícil, Fabio. Yo recuerdo cuando en el grupo común puse por lo menos 12 semanas los gritos que cayeron ahí, como que yo estaba hablando un... Y de dónde se sacó ese 12 semanas. Y mira por dónde vamos. Meses y todavía contando. Ocho meses, ocho meses. Ocho por cuatro, treinta y dos, mal contado. Y esperando a ver si en marzo podemos tenerla. Don Pablo Ulloa. Fabio. ¿Hacia dónde vamos aquí? Vamos a tomar a la UNFU. Entonces, vamos hacia el campo. Vamos a la UNFU. En la UNFU, gracias a la fundación que tenemos y a la misma fundación Pedro Enrique Jureña y la Universidad Nacional de Pedro Enrique Jureña, nosotros pudimos construir lo que es el complejo de béisbol más moderno y más completo de la ciudad de Santo Domingo. Incluso este complejo de béisbol lo inauguramos con un juego entre Yankee y Mets, claro, de la categoría que juegan acá en el país, que es la Dominican Summer League. Y el escogido lo utiliza cada año para trabajar lo que es la pretemporada. Luego de venir de Boca Chica, ellos hacen la pretemporada en el complejo aquí de ULIC de la UNFU. Realmente es una gran satisfacción porque fue un proceso que nosotros duramos en negociación prácticamente seis años. Y realmente es una gran inversión porque se hizo desde cero. O sea, todo lo que hay ahora mismo del complejo de béisbol fue a partir del convenio. Y realmente son de los elementos que más satisfacción te dan cuando tú ves la transformación que tú has realizado. No solamente en lo físico, porque sí, el complejo es precioso, está con los estándares de Estados Unidos, pero ver la transformación de los jóvenes que practican, que han podido salir con becas de estudio en Estados Unidos, que nosotros no podíamos mandar prácticamente más de 70 jóvenes con propiedades de estudio en Estados Unidos, desde Junior College hasta ya lo que son los colleges normales. Y es gracias a poder integrar en un solo lugar el béisbol y la educación, que es algo que tú sabes muy bien, que en República Dominicana se entiende que no puede ir de la mano, que el muchacho que juega béisbol no puede estudiar y el que estudia no puede jugar béisbol. Bueno, lamentablemente esa ha sido nuestra historia en el ejercicio, aunque hemos tenido en el béisbol la parte más destacada del deporte dominicano. Pero, lamentablemente, vuelvo y digo, en el caso de la disciplina sobre todo, que requiere un pelotero, aparte de su preparación física, esa otra parte que es la que realmente tiene que encajar en poder permanecer siendo y llegar a ser un miembro de grandes ligas, un pelotero de grandes ligas, que es el sueño de todos, y hacia allá es que se mira. Nada más hay que ver cómo aquí se ha logrado firmar, como uno dice, peloteros, con mucho talento, muchas condiciones, jóvenes, y luego ese otro elemento que son el que ustedes le están agregando ahora. Entonces, al faltarle, lamentablemente le troncha su carrera. Y mira, y esta iniciativa no surgió hace un año, vamos a decir, o dos años. O sea, estamos hablando que en el 2006, nosotros, porque te incluyo a mi esposa, empezamos a trabajar con los equipos de grandes ligas, un modelo educativo. En ese momento era un modelo educativo que no incluía la educación formal, sino que iba dirigido a lo que son social skills, habilidades sociales, lo que es el idioma, lo que tiene que ver con la capacidad psicológica y demás. Y ya luego la evolución en sí del proceso permite que podamos construir ya lo que es un colegio, propiamente, para estudiantes atletas, que es el primero de República Dominicana. ¿Y ustedes tienen apoyo de los equipos de grandes ligas o es algo totalmente individual? Bueno, nosotros le hemos trabajado a 15 equipos de grandes ligas, incluyendo la oficina de Major League Baseball, con su programa educativo, con un piloto que se realizó. Pero esto ha sido una inversión totalmente privada. Ha sido gracias a empresarios, ha sido gracias a exjugadores de grandes ligas, que se han involucrado en la fundación, y hemos podido construir el campo de béisbol, y tuviste justamente la parte académica como la maneja. Muy interesante. Es un modelo único, realmente es una vertiente que existe en Puerto Rico, con la Carlos Beltrán, la Puerto Rico Béisbol Academy. En Estados Unidos, esos son dos de nuestros aliados, en Estados Unidos es IMG Academy, que es la más prestigiosa de las instituciones educativas para estudiantes atletas. Y gracias a Dios hemos podido incluso apoyar en Panamá, en Colombia, iniciativas de este tipo, donde se integra el estudiante como un individuo, pero al mismo tiempo se desarrollan sus competencias atléticas para poder convertirlo en un ser humano integral, que es lo que andamos buscando con este tipo de iniciativas. Oye, bastante interesante, y sobre todo, el contar con el apoyo de jugadores, exjugadores de grandes ligas, porque esa experiencia, ese know-how que ellos tienen, los nutre a ustedes de manera directa. Mira, incluso, no solamente los grandes ligas, que claro, o sea, mencionaba a Miguel Batista, Esteban Germán... El Poeta. El Poeta, Octavio Dottela, Mauri Telemarco, Julio Lugo, entre otros, es una bendición de Dios. Pero todos los entrenadores que nosotros tenemos, que son prácticamente 12, todos fueron jugadores profesionales, no llegaron a grandes ligas, indiscutiblemente, pero fueron jugadores que firmaron con equipos profesionales, de Estados Unidos, y algunos casos asiáticos, pero realmente son personas que tienen un nivel de conocimiento de la técnica bien alto, y lo que nosotros hemos hecho es llevarle pedagogía, incluso, U-League es la única escuela de béisbol en el país como tal, incluso hicimos un acuerdo con EDUCAR, y aparte de la única escuela de béisbol, está certificado por MLB con su Coach Development Program, que en América Latina no hay ninguna academia que tenga todo su staff certificado bajo esta norma, o este programa de desarrollo de entrenadores que tiene Major League Baseball. Ha sido un trabajo tesonero, y honestamente, los frutos están ahí, que son los muchachos que consiguen sus oportunidades de estudio en Estados Unidos, y como tal, termina siendo la mayor satisfacción tú ver cómo jóvenes que entendieron el mensaje de que sí se puede estudiar y jugar béisbol al mismo tiempo, hoy en día son profesionales. No serían jugadores profesionales de un equipo de grandes ligas, pero son profesionales como tal, y vuelven al béisbol ya dentro de otro rol, y algunos incluso sí han podido firmar, estando en Estados Unidos, y que el bono termina siendo bonos atractivos, porque ya con 18, 20 años, tú te puedes encontrar con un bono que sobrepasa los 100 mil y 200 mil dólares, que a esa edad en este país es imposible pensar en esa cantidad de dinero. Y algo importante es el hecho de que hay un complemento de su vida. ¿Por qué? Porque cuando se va a la etapa ya del pelotero, cuando esa musculatura lamentablemente no sirve para el béisbol profesional, pero sí, como ser humano, todavía es un hombre joven, un hombre de 35 años, que le queda su segunda etapa de vida, y puede iniciar cualquier nueva experiencia, pues al tener esa formación, ahí está la estimulación, y a la vez un segundo camino. Mire, yo pongo un ejemplo que hace tres meses concluyó. Miguel Batista, luego de haber jugado 21 años en grandes ligas, se hizo abogado. Entonces, ahora ya está ejerciendo el derecho, la abogacía como tal, pero concluyó su carrera como jugador profesional y ahora se dedicó a otra área, a lo cuanto a los 40 y pico de años. O sea, el deportista, y ahí quiero ser más amplio que solamente el béisbol, tiene la gran ventaja de que su vida productiva en la disciplina que toma es apenas concluyendo los 35 o los 40 años, en el mejor de los casos. Hay deportes que son más intensivos, que la vida útil es más corta, pero ya te queda una vida completa por delante, donde tú puedes hacer cualquier tipo de actividad con tu familia, en términos individuales, en términos académicos, en términos profesional, que realmente te permite desarrollarte completamente, siempre y cuando tú tengas esa educación de principio que estamos hablando, esa parte académica, esa orientación que tú comentabas anteriormente, que son las que permiten que el individuo pueda incursionar en otras facetas de su vida y no necesariamente ser el pelotero. Puede desarrollar otras actividades empresariales, pero una vez retirado. Y hasta inclusive quedarse dentro del ámbito profesional en el cual se desarrolló y que ya tenga la posibilidad de seguir enseñando y seguir compartiendo dentro de ese ambiente. Por ejemplo, a Mauri Telemaco, con los piratas de Pittsburgh, es el coach para todas las ligas menores, es itinerante, y él hizo lo que tú estás diciendo. Él siguió en el béisbol, pero ya con un nivel de especialización más profundo, porque tenía la capacidad mental y la parte cognitiva y la parte académica para poder absorber una serie de conceptos que se tienen que trabajar en el béisbol moderno. Sí, porque el béisbol de hoy no es el béisbol de 20 años atrás. Bueno, tú nada más tienes que ver que aquí tenemos gerentes generales prácticamente 3 con menos de 35 años. Y con formación profesional ya académica. Sí, porque por ejemplo José Gómez es abogado, y fíjate que compartimos con él continuamente, y él tiene una capacidad de análisis, por ejemplo, de la política norteamericana y de otros aspectos que realmente son reconocibles. Y que la cibemetría llegó a ser una realidad. Sí, indiscutiblemente es que en el mercado hay sus detractores, y la vieja escuela tiene una concepción diferente, pero los que están asumiendo los puestos de gerente general y gerente de operaciones terminan basándose en cibermetric. Ahora está siempre el olfato, el ojo clínico, que son los que terminan determinando habilidades. Pero siempre hay una condición natural que es la que también te seduce y te motiva a inclinarte hacia esa disciplina. No, y que el corazón del atleta solamente lo conoce quien lo entrena. Porque es verdad, los números están ahí, pero el arraigo, el coraje, la motivación, el orgullo, son aspectos que tú nunca vas a ver desde el punto de vista de los números. Eso ya tú lo tienes que ver en el terreno, viendo cómo se desarrolla, cómo busca la solución de los problemas que le presenta, cómo hacer el ajuste, cómo tú puedes realmente hacer el cambio para poder lograr el resultado. Entonces son aspectos que sí se necesita, gente veterana, gente con experiencia, que puedan proyectar y puedan ver al jugador en otra esfera, que no únicamente los números. Pero sí, la cibermetría se llegó para qué edad. Mira, ¿qué edad contemplan los niños que tú estás trabajando, los jóvenes? Mira, nosotros tenemos U-League, que es la escuela de béisbol, toma niños desde los tres años. Es un programa sumamente bello, se llama You Baby, y luego van evolucionando según nuestro modelo pedagógico, a la par con las fases de desarrollo humano, hasta llegar a la edad de 18 años. Porque ya a los 18 han terminado el bachillerato y pueden irse a Estados Unidos a estudiar como tal. Pero el rango de edad es de 3 a 18 años. ¿Ustedes tienen el rango completo a nivel académico? No, el bachillerato, la parte de educación secundaria, como se le llama ahora. Porque incluso esa experiencia primero inició, independientemente de que nosotros trabajamos con 15 equipos de Grandes Ligas y la misma oficina en ese momento, nosotros decidimos hacer un piloto dentro de un equipo de jugadores de Grandes Ligas, en este caso, puedo decir, fueron los cardenales de San Luis, y duramos dos años haciendo todo el pilotaje para poder ahí hacer el ajuste de lo que es el currículum y poder hacer un currículum más adaptado a la realidad de los estudiantes. Entonces, ya luego de esa experiencia haber sido piloteada, ya entonces ya tú llegas al centro de la ciudad con las características que tuviste en el colegio. Sí, pero ciertamente lo que nosotros enfocamos es en secundaria, en esta etapa, y va con unas características concretas que terminan siendo estudiantes atletas. Porque el objetivo de nosotros es brindar una educación de calidad. Son estudiantes que salen como segundo idioma, pero no es educación de calidad para estudiantes atletas. O sea, muchachos que tengan una vocación de desarrollo de la parte atlética, pero que su familia y ella entiendan la importancia de tener una educación de calidad para poderse insertar en un mercado competitivo como el Estados Unidos, que es donde realmente nosotros nos dirigimos. ¿Y las becas son directamente auspiciadas por las universidades? ¿Los equipos tienen algún tipo de interacción en la misma? No, no, porque ya esa parte de las becas son jugadores amateurs. Es el sistema estudiantil-universitario de Estados Unidos. Las universidades, en las dos modalidades, tanto en Junior College como en College, Junior College son las escuelas de dos años, que tienen la vertiente también de Community College. Esas escuelas tienen presupuesto para conformar equipos de béisbol, porque el sistema de competencia universitaria en Estados Unidos termina siendo más atractivo incluso que algunos deportes en ligas profesionales. Entonces, los entrenadores, los coaches, tienen presupuesto para poder conseguir talento que les permita ser competitivo en sus divisiones y a partir de esas competencias en sus divisiones pueden ganar lo que son los torneos estatales y nacionales. Entonces, eso le da ranking a las universidades y además al mismo entrenador le da ranking. Por eso los deportes en Estados Unidos tienen un atractivo tan fuerte, porque también las universidades utilizan esos elementos para atraer nuevos estudiantes, porque al fin y al cabo el estudiante que egresa de esa universidad va a tener mayores oportunidades de trabajo y mayores ingresos. Entonces, ellos hacen un esfuerzo, se insertan en universidades que económicamente no pudieran sustentar financieramente su familia, no tienen los recursos para poder sustentarlo y esas universidades entonces le permiten a ellos acceder a una educación de mayor calidad, de mayor nivel y con eso ellos pueden desarrollarse de una manera más amplia en la sociedad norteamericana. Entonces, volviendo al punto de inicio, estos muchachos reciben oportunidades en esas universidades porque están por encima del tipo de jugador que pueden utilizar, que pueden conseguir los entrenadores y por eso se ven atractivos estos jugadores que con un buen idioma, con un buen inglés, por eso nosotros les incentivamos que tomen el TOEFL y el SIT, más que todo TOEFL como tal, para que puedan entonces insertarse en el sistema universitario norteamericano y ya luego ser profesionales, como te decía, o sea, tú para ser profesional no tienes que estar en el terreno jugando en el Yankee Stadium, tú puedes ser profesional del béisbol o por el béisbol y eso es lo que nosotros hemos tratado de construir, esa cultura del esfuerzo individual sobre la base de la educación y el entrenamiento y la disciplina. Realmente yo creo que es algo loable de parte de ustedes y también sumamente innovador y necesario por la historia que nosotros hemos tenido en cómo se fue desarrollando aquí el pelotero dominicano. Mira Fabio y a tu público, esto como proyecto, como te decía, surgió en el 2006, pero nosotros tuvimos que haber formado más de 12 mil jugadores de béisbol antes de nosotros poder identificar el concepto básico. Para nosotros poder desarrollar este concepto tuvimos que haber pasado más de 10 años como tal, por decir, derecho, por ejemplo, más de 12 años, más de 10 años, perdón, y haber formado más de 12 jugadores, 12 mil jugadores. Pero entonces ya poder tener identificado claramente cuál es el concepto que vamos a manejar, cómo una escuela de béisbol, una escuela especializada en estudiantes atletas. Lo importante es que este campus tiene toda la preparación y la condición necesaria. Sí. O sea que... El sistema de drenaje del terreno. Pues eso ayuda al mismo desarrollo del joven. No, yo lo que te digo, o sea, el nivel de... de estándar que nosotros le impregnamos es lo que hace posible que un equipo como el León de Escogido utilice en el terreno. Bueno, vamos aquí. Vamos hacia el terreno. Entonces, así es el estilo de los peloteros. Así es el estilo ahora de los coaches. Es ciertamente es cubano, Enrique, el coordinador del terreno. Él tiene la responsabilidad como tal de mantener la calidad de todas las operaciones que se hacen acá. Y fue realmente una bendición de Dios porque él se integró al staff del terreno. En el momento en que nosotros estamos pasando de ser un indoor a la parte de outdoor, o sea, al terreno completo. Entonces, se ha hecho una programación, hay un manual de procedimiento, hay una planificación que se cumple semanal y él es el responsable aparte del elemento de la disciplina del terreno. Él es cubano como tal, jugó profesional como cubano y gracias a Dios está junto a los demás con nosotros. esos fueron los temores de los peloteros cubanos. No. Había temor que cuando a Cuba la abrieran, nos quedamos los dominicanos a poder jugar béisbol. Pero gracias a Dios ha integrado todo, o sea, el staff es mixto. Tenemos dominicanos como debe de ser y como tal, tenemos cubanos, antes teníamos incluso hasta venezolano y hemos podido conformar un buen equipo de trabajo que ha dado el resultado que yo te venía comentando. Dicen por ahí que lo único que nos lleva mucha ventaja es que mientras a los dominicanos se les exige que lleguen a temprana edad, a los cubanos con 27 años lo firman como nuevecitos. Así mismo, bueno, a los cubanos y a los japoneses tienen esa característica. Como juegan en ligas tan organizadas y en programas de desarrollo tan organizados desde pequeñitos, desde los 7 u 8 años, desde la pequeña liga, ellos tienen la capacidad de poder firmar con mayor edad que no tenemos nosotros como dominicanos, esa posibilidad que son de las mejoras que tiene que hacer el sistema deportivo dominicano y el sistema educativo de poder integrar un sistema donde los niños puedan estudiar e ir practicando y que se lleve toda la información de cada uno de ellos. eso es parte del rol en el cual ya todo está involucrado y que ha dado un inicio interesante para que esta nueva generación en lo adelante pues pueda tener esas condiciones. Realmente nosotros entendemos que no solamente en el ambiente físico, sino ya también en todo el sentido general y sobre todo que hoy el nivel educativo es mucho más avanzado, mucho más desarrollado, hay más oportunidades y de verdad los jóvenes lo han ido comprendiendo y hoy por hoy nosotros podemos decir que tenemos una sociedad mucho más educada que la que teníamos por las mismas necesidades que existían anteriormente. Bueno, cuando nosotros iniciamos a trabajar con los equipos de Grandes Ligas la escolaridad promedio andaba por un sexto grado de primaria y ahora en los equipos de Grandes Ligas ya los muchachos prácticamente le quedan uno o dos años para hacerse bachiller y ya los equipos tienen sistema para poder lograr que ellos concluyan el bachillerato estando dentro del equipo de Grandes Ligas. Incluso una de las innovaciones que nosotros estamos haciendo que lo hemos lanzado con Altice es un bachillerato totalmente virtual que va a permitir tener una estructura con 1.200 videos educativos con guías con exámenes y eso lo estamos probando en estos primeros tres meses o cuatro meses. Y el hecho también tal y como nos dice la referencia de que un Miguel Batista hoy haya logrado un grado académico profesional después de haber pasado por toda la historia de Grandes Ligas son de las cuotas interesantes que uno se va a tener que ir acostumbrando de aquí en lo adelante. Y fíjate que aún yo diciéndotelo en el camino como tú lo encuentras aquí luego de haberse hecho abogado viniendo a trabajar con los muchachos darle su práctica darle su orientación a conversar porque realmente son de las características que tiene que tener un líder en el caso de Miguel. Interesante involucrado ahora en la parte estructural de lo que es la nueva ley de deportes. O sea que él con su experiencia con su vivencia y también queriendo proteger los intereses en un sentido y el otro pero una cuota importante de aporte. y realmente Miguel aporta mucho a la sociedad dominicana no solamente con el ejemplo que estamos hablando no solamente con el trabajo que hace articulado con el staff sino también él como individuo trata siempre de aportar en cada una de las iniciativas por eso conversaba contigo de la nueva ley general de deportes y lo que él piensa y cómo quiere lograrlo. Bueno esos son los apoyos que nosotros queremos que vayan sucediendo y que nos vayan transformando como sociedad. Al regreso ¿Qué es realmente lo que hace un defensor del pueblo? Explícame. Vamos, vamos, vamos acompáñanos donde quiera que estés vamos queremos ser parte de ti contacto Bueno señores nosotros vamos pero vamos a salir del béisbol vamos a salir de U Academy pero vamos a averiguar qué es el defensor del pueblo qué es realmente lo que hace un defensor del pueblo explícame Pablo Joa a qué se refiere cuando se habla de la Defensoría del Pueblo Mira Fabio es tan interesante el concepto del defensor que justamente por eso nosotros le denominamos a este proyecto la magistratura del defensor el defensor del pueblo lo que busca es garantizar la calidad de la administración pública y los derechos fundamentales cuando yo te hablo de la calidad de la administración pública me enfoco más que todo en esos bienes o servicios que el ciudadano normal está supuesto a recibir sea porque estén en una ley particular o sea que sean parte del catálogo de constitucionalidad del bloque de constitucionalidad que nosotros tenemos ahora bien para poder lograr esa calidad de la administración pública indiscutiblemente es imprescindible tener una persona que conozca la administración pública y de ahí viene justamente que la ley 1901 su requisito máximo para ser defensor del pueblo es un alto conocimiento de la administración pública y por eso la motivación ya que yo tengo prácticamente 18 años en el sector público fui el primer director ejecutivo del tribunal constitucional y se enfoca un defensor del pueblo más proactivo para poder lograr la legitimación social del órgano constitucional que es lo que terminamos tratando de lograr con esta iniciativa que gracias a Dios ha ido calando en la sociedad dominicana donde ha existido la figura del defensor del pueblo en que ciudades nosotros podemos poner de ejemplo para que la gente sepa y pueda tener ya alguna idea mucho más amplia de lo que es un defensor del pueblo el defensor del pueblo está vigente en 140 países como tal es una creación de los estados nórdicos pero se fue desarrollando en América Latina el famoso ombudsman el ombudsman se va desarrollando en América Latina a partir de la década de los 90 en el siglo pasado acá en República Dominicana es una iniciativa que se consagra como ley es en el 2001 pero no es hasta el 2013 donde se elige a la primera defensora del pueblo a don Azoy Defensor del Pueblo la ley número 19 guión 01 de fecha 9 de enero del 2001 introduce la institución del defensor del pueblo en el ordenamiento jurídico dominicano a través de la constitución de fecha 26 de enero del 2010 la cual consagra en su artículo 191 que es función esencial del defensor del pueblo contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en esta constitución y las leyes en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del estado por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos ese proceso se da justamente porque en la constitución del 2010 se integra se constitucionaliza el órgano y se lleva a que sea parte de los órganos extrapoderes del estado cuando yo te hablo de órganos extrapoderes prefiero abordarlo desde el punto de vista del régimen de funcionamiento del estado normalmente hay tres poderes constituidos que son el legislativo el ejecutivo y el judicial pero en la constitución del 2010 se crean o se institucionalizan una serie de órganos adicionales como por ejemplo lo que son las altas cortes que son los garantistas de los derechos de los derechos y de lo que le llaman los norteamericanos el check and balance que son los contrapesos por eso gracias a los contrapesos que nosotros tenemos un sistema democrático una democracia más fluida más real y que permite al ciudadano poder recibir lo que está garantizado en la constitución entonces te decía esas altas cortes junto al poder judicial o la tradicional Suprema Corte de Justicia terminan siendo lo que es la parte jurisdiccional pero ahí tú tienes una delegación de la Cámara de Diputados que es para la parte administrativa contable una delegación de su atribución de fiscalización que es la Cámara de Cuentas y para todo lo que tiene que ver con la buena administración y los desmanes que puede hacer la administración en frente a los derechos fundamentales que están consagrados entonces ahí tú tienes la figura del defensor del pueblo que lo que termina haciendo es que el ciudadano tenga a dónde recurrir cuando el estado o la administración hace algún tipo de error ningún funcionario va a un cargo para hacer errores eso está muy claro pero suceden situaciones en las cuales implica que tiene que llegar una autoridad que pueda presentar al incumbente en este sentido el error que le pueda demostrar dónde está el fallo y que pueda conseguir soluciones porque al fin y al cabo de lo que hablamos es de búsqueda de resoluciones alternativas de conflicto independientemente que hay caminos de litigio de litigio estratégico pero realmente el defensor termina siendo una figura que lo que más debe de conocer es la administración para poder demostrar dónde está el error y buscar la solución a ese error y que el ciudadano reciba el bien o el servicio del cual él necesita en ese momento mira realmente interesante toda tu exposición y tu aclaración sobre todo de cuál es el servicio en sí y la función específica del defensor del pueblo porque en leyenda urbana la gente entiende que un defensor del pueblo es un clientelar alguien que regala cosas que se ocupa de manera directa del ciudadano y es totalmente diferente porque al tú hablarnos de la parte legal y constitucional específicamente los derechos son mucho más amplios si mira como te decía incluso yo no me apegaba nada más a los derechos fundamentales yo te hablaba del bloque de constitucionalidad que eso incluye los derechos fundamentales la sentencia del tribunal constitucional y los acuerdos internacionales y ahí yo quiero hacerte una precisión y contigo a la audiencia justamente el concepto de defensor del pueblo es una persona que entienda qué es el estado cuál es la visión del estado pero que también tenga la autoridad suficiente para poder en un proceso normal de negociación conseguir resultados pero si no que puede entender cómo puede proceder sea por el derecho constitucional o el derecho administrativo para poder garantizar eso que la constitución o el bloque de constitucionalidad le refiere al individuo al ciudadano porque aquí lo que estamos hablando es justamente de poderle brindar al ciudadano lo que le corresponde la verdad la verdad que interesante y sobre todo que tú puedas destacar que no es un tema de ayudas individuales porque eso es lo que más me preocupa a mí y yo te voy a decir una cosa ahora que tú lo planteas Fabio mira y vamos a poner un ejemplo porque no es solamente que no es un tema clientelar sino que de todos los órganos extra poder es el único que es unipersonal uno dos es el que debe de ser más alejado al partidarismo político y por qué te digo eso en Argentina hace nueve años no hay defensor del pueblo porque el defensor del pueblo que estaba decidió postularse a senador de la provincia de Buenos Aires y en ese momento renunció se postuló como senador y los actores políticos en ese momento le dieron de espalda al defensor porque entendieron que estaban construyendo plataformas políticas por eso es el elemento de que quien asuma la defensoría del pueblo tiene que tener esa herramienta o esa capacidad que tuvo doña Soyla de alejarse de cualquier tipo de actividad política mucho antes de asumir el cargo porque el que llega con prejuicios con algún tipo de estrategia con algún tipo de diseño de plataforma electoral sobre la base del defensor lo está dañando y lo está desnaturalizando por eso el tema de no ser partidista ni ser un elemento electoral quien asuma un órgano constitucional como el defensor del pueblo aquí se ha puesto de modo hablar de los independientes mira yo no yo no te hablo de independiente porque la palabra independiente es muy amplia o sea tú puedes tú puedes entender independencia de diferentes formas ahora lo que sí es por lo menos yo entiendo es que debe de ser apartidista que no debe de ser una figura de actividades electorales porque hay mucho más y de verdad te compro esa idea que sea bien específico es un tema de ser electoral porque porque al final todos vamos a tener nuestras interioridades nuestros afectos y nuestros rechazos todos tenemos prejuicios todos tenemos valores todos tenemos elementos preconcebidos ahora el equilibrio y la justicia tienen que primar sobre la base de tu saber anteponer la institucionalidad al individualismo y que aquí han habido grandes hombres en puestos interesantes importantes que han dejado de cumplir con la función solamente para no obtener el rechazo de la población en un momento determinado pero que ahí es que te decía el tema del tránsito natural que hay de tu ser electoral a pasar ser ejecutivo es que tiene que haber un proceso natural de desapego de una función y de entrar a la otra función no es posible que yo le dé un botón y a los 5 minutos me olvide de todo lo que yo luché por 40 por 30 por 20 años ahora si yo hago un proceso de catarsis un proceso de enfoque un proceso de orientación para una función particular pero con un tiempo prudente es lógico que yo lo vaya a hacer bien y ejemplo tenemos en la sociedad dominicana ahora lo que lo que o sea es 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 prácticamente imposible plantear que hace una semana hace 5 días hace un día hace 5 meses hace 4 meses yo estaba buscando votos en función de una propuesta electoral y de la noche a la mañana yo me olvidé de todo el concepto electoral que tú sabes que implica implica logística implica salir a hacer ofertas apoyos de terceros de manera directa y de un momento a otro ya yo me olvidé asumir compromiso le llamamos nosotros a eso en la política bueno pues entonces justamente ese es el aspecto que el defensor del pueblo al ser unipersonal y te lo reitero porque las los otros órganos de nuestro poder son todos colegiados las decisiones se toman por mayorías específicas por ejemplo el tribunal constitucional son 9 votos para tomar una sentencia si esa mayoría cualificada no se da no hay una sentencia a diferencia del defensor que es el defensor el que toma la decisión los adjuntos y los suplentes están para cubrir aspectos que él delegue no es que tienen una función preestablecida en la ley sino que son atributos que él va decidiendo quién o cuál se dedica entonces ahí está la sensibilidad en este tipo de aspectos bueno esa es una garantía que realmente yo entiendo que es un compromiso de parte tuya y que nosotros asumimos al igual que tú para lo que aquí se necesita y se requiere en el conocimiento de la población y en el ánimo de la sociedad y hay algo muy importante y te lo digo desde el punto de vista como economista en un sentido la situación al año próximo es una situación muy delicada quien asuma el defensor del pueblo tiene que tener un equilibrio emocional y una capacidad de entender las situaciones sociales que se van a presentar porque tú vas a eliminar necesariamente los programas de ayuda fase 1 fase 2 eso va a implicar que muchas empresas tengan que salir de empleado o tengan que quebrar por lo tanto la criptación social que se puede generar tiene que tener a todo el mundo alineado en un solo concepto que es la paz el equilibrio el sosiego de la sociedad en sentido general para nosotros poder volver al redil del crecimiento económico y a poder generar bienes y servicios de calidad y un estado de bienestar más sólido si tú tienes una figura como el defensor del pueblo que no entiende su rol y puede generar cualquier tipo de situación de desestabilización tú estás jugando a la paz social que en este país todos tenemos que apostar a ella para que de alguna manera u otra podamos salir de esta crisis que se ha convertido de salud económica y de económica a salud entonces por eso la elección del defensor del pueblo en este momento es mucho más sensible mucho más inteligente e interesante que en otros escenarios porque la sociedad dominicana demanda de personas con cabeza fría para que puedan asumir el proceso de diálogo de resolución de conflictos de manera alternativa pero también de una manera prospectiva que entiendan la política pública para poder generarle al gobierno central o a los poderes en este caso el legislativo ideas para soluciones de problemas que se van a dar que se están dando y que aún no han llegado bueno eso es lo que indica es que hay que construir todo pero con una responsabilidad ciudadana así que éxitos de verdad nuestro apoyo de manera pública y el deseo de que sigamos construyendo nuestra nueva generación esos elementos que son los que nos van a soportar y los que garanticen no solamente la paz la estabilidad sino también la democracia dominicana gracias 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 por invitarme y esto es un ejercicio de ciudadanía responsable un grupo de jóvenes de profesionales de personas también con edad adulta que han entendido que dentro del defensor se puede dar un proceso de apoyo a que todos podamos vivir mejor en una sociedad más igualitaria bajo la justicia social pero sobre todo respetando la dignidad humana bueno vamos gracias 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 por ver el video.